Me ha tocado trabajar en casi todos los penales de la Oficina Regional Lima como personal operativo y también como jefe de servicio y cada experiencia ha sido muy rica muy rica porque ha tenido sus vivencias propias pero en el penal que me gustaría siempre volver como ya lo he hecho en esta oportunidad es Lurigancho Lurigancho realmente es un reto porque es un penal para mí es el monstruo pero es un monstruo que también te enseña que te cuaja, que te saca valor y te perfila como un profesional por ajudo digo yo la palabra porque te enseña a trabajar sobre lo que es más difícil y complejo en ese penal es una población altamente hacinada con internos de diferentes variedades de conductas pero también que encuentras en muchos de ellos querer tener la oportunidad de cambio y para mí ese es el principal cometido tuve experiencias previas de trabajo en la fábrica Charlotte en un tema de ventas y después en bienestar de los trabajadores posteriormente trabajé en tiendas como Saga mientras salía mi título pero cuando tuve mi título y no tenía mi colegiatura apareció por ahí que en el INPE estaban iba a darse un concurso público y no sabía que cosa era el INPE realmente su sigla no las había conocido antes y al pedir mayor información, indagación me enteré de que era un trabajo en penales mi familia en principio dijo bueno es un poco difícil me imagino trabajar ahí porque no te buscas otro trabajo pero me llamó mucho la atención sabía que ese era el lugar indicado para desarrollar mi profesión y así fue tengo ya 27 para 28 años y han sido los mejores años de mi vida la vocación la tengo al máximo si volvería a nacer volvería a ser trabajador social y trabajar con personas que están privadas de libertad porque he tenido muchos logros y muchos éxitos en mi actuación profesional trabajar en el INPE ha sido mi mayor satisfacción y lo sigo considerando así porque me he podido desarrollar como profesional he ido alcanzando especialidades que me están ayudando a asumir este reto tan difícil y tan complejo que es trabajar con personas privadas de libertad no se trata de solo personas enfermas sino personas o jóvenes que han transgredido la ley y trabajar con ellos es un tema muy muy difícil necesitas de mucha preparación y eso ha sido mi carrera he ido especializándome a fin de poder tener las herramientas necesarias para poder asumir ese reto tan difícil y complejo y creo que ha servido de mucho El perfil de un trabajador social en un penal es que tienes que tener una ética 100% clara y evidente en tus demostraciones de tus intervenciones en tu conducción fuera y dentro del establecimiento penitenciario nuestra lealtad con el interno nuestra transparencia y sobre todo nuestra disposición de ayuda es el perfil que necesita un trabajador social sumado a tener la especialidad y la condición de poder querer tratar con estas personas que para muchos es una población vulnerable pero que la sociedad muchas veces les cierra las puertas por el temor que genera pero para nosotros es un reto y sobre todo es una exigencia trabajar con estos jóvenes que creen en nosotros que confían en nosotros que dejan en nuestras manos a sus familias y también lo que significa para ellos el volver a recuperar su libertad bajo otro estilo de vida sí la creo creo en la rehabilitación del interno porque en la medida que un profesional sea un modelo y un espejo evidente de corrección de honestidad y de códigos y valores considero que el interno se va a reflejar en que sí uno puede vivir en una sociedad siendo justo, transparente y siendo sobre todo proteger a la misma sociedad en nuestras visitas domiciliarias generalmente vamos a zonas muy difíciles muy difíciles de acceso venimos con una referencia y cuando llegas al lugar el lugar es totalmente extraño para ti no sabes en qué dirección caminar muchas veces estás dando vuelta y lo primero que nos abordan son los perros que no nos dejan acercarnos a la vivienda que pretendes tocar entonces tienes que a veces lanzar gritos llamar al vecino buscar a alguien que pasó para que te acompañe a llegar a tocar la puerta también a veces hemos sido sujetos de robo o de personas que nos ven como personas extrañas porque no somos de la zona y a veces se sienten un poco intimidados no te ayuda y buscar en zonas populares generalmente no encuentras un domicilio letrerito en la puerta y muchas veces tienes que estar pues subiendo bajando cansada con dolor lo que me pasó en una visita yo creo que fue un hecho doloroso llegué a una visita y tocaba mucho pensé que no había nadie me había costado mucho llegar a esa vivienda porque la dirección inicial que me dio el sentenciado no era la correcta él ya no vivía hace como 10 años y me encuentro con una gran tragedia la persona que iba a entrevistar era hermana del sentenciado y en esos momentos que se tardó en llamar a salir a la puerta es porque ella en esos momentos estaba queriendo tomar un veneno para poder suicidarse llegué en un momento de mucha crisis para esa persona y traté de tranquilizarla porque ella había recibido un mal diagnóstico y consideraba que ya no tenía posibilidades de vida y quería en ese momento tomar una sustancia para poder eliminarse ella y sus dos niñas que estaban presentes tuve que tomar toda la disposición y la buena también voluntad de Dios que me dio las palabras correctas para poder asumir esa crisis inesperada que encontré en ese lugar y pude calmar y darle otras esperanzas para que esa persona no cometiera la decisión que ella había decidido hacerla y me tardaba unos minutos creo que fue Dios quien me llevó a tocar e insistir en llegar a esa vivienda porque era muy difícil para mí una zona de Villasol que nunca voy a olvidar le he dado a limpio mi vida creo yo como profesional le he dado todo he dejado ahí mis experiencias que ya las estoy registrando en un libro que van a servir para la institución y futuras colegas porque trabajar como trabajador social en un penal es muy difícil muy complejo pero te reta también a seguir entrenándote a seguir capacitándote a seguir aprendiendo y le estoy dejando mi esfuerzo y mi sinergia porque vale la pena porque si he encontrado resultados y los he encontrado a muchos de los chicos trabajando de manera exitosa y eso es lo que a mí me place haber dado mis horas mis entregas mis energías y mi capacidad Música Música CC por Antarctica Films Argentina